Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de todos amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Y dile adiós a tus querencias